Hola, me llamo Philip Gladrow. Soy de la isla de Ruben, en Alemania. Trabajo en Baltic Agrar. Llevo conduciendo cosechadoras desde hace casi 10 años y este es mi segundo año con una X9100, aunque he utilizado algunas otras marcas en el pasado. Trillamos trigo, obteniendo un rendimiento entre 9 y 10 toneladas. La paja sigue estando un poco dura. Lo ideal es obtener una producción de unas 80 o 90 toneladas por hora. Si la paja hubiera podido madurar otra semana más, la producción habría sido ligeramente superior. La plataforma de corte es el aspecto más importante a todos los efectos, ya que de ella depende el rendimiento de la cosechadora. El cabezal HD45X es una plataforma de corte flexible, con dos correas que transportan el cultivo hacia el centro, además de una correa y un tambor que lo trasladan al alimentador de miez. La plataforma de corte es flexible, tiene dos piezas exteriores pivotantes y esto es especialmente beneficioso con las plataformas de corte de 13,7 metros de ancho. Podemos segar en todo el ancho de trabajo con un rastrojo muy corto y no tenemos ningún problema con cultivos tumbados. En lo que respecta a la comodidad en la cabina, el manejo es bastante sencillo, el modo en que todos los mandos están organizados con unos pocos botones situados bajo la pantalla. Esto facilita un poco el trabajo porque no tienes que acceder al menú. La palanca multifunción tiene una estructura sencilla y simple. No tenemos ninguna tecla con asignaciones duplicadas. Todo se maneja muy fácilmente. Todo lo demás se encuentra aquí, en la pantalla. Todo lo que necesitamos rápidamente, lo que sea importante para trillar, está tan solo a uno o dos clics. En cuanto al motor, una vez que te acostumbras un poco, a cabo de un par de días, aprendes cómo funciona el motor y, sobre todo, hasta qué revoluciones por minuto puede descender. He oído a mucha gente decir que el motor le recuerda a una picadora de forraje y realmente es cierto si tienes experiencia conduciendo una de ellas. No hay prácticamente ningún rango de potencia que el motor no pueda gestionar. Cosechamos con menos pérdidas y obtenemos una buena calidad de trilla y paja. La producción de esta cosechadora es realmente excelente. Puedes mirar en el mercado. Solo unos pocos modelos se le aproximan. Si acaso hay alguno. Gracias. Gracias por ver el video.